hola como estan mis amigos bienvenidos a los blogs del valver yo soy valver37 y les doy muchas gracias a los nuevos suscriptores por estar aquí en su canal de los blogs del valver que por supuesto es un canal aparte de game show y hoy les quiero dar un pequeño tutorial y también unos buenos consejos acerca de cómo hacer directos o streaming como se dice en inglés en nuestra comunidad de mcba y en otras comunidades de gaming al igual que muchos seguidores míos suscriptores o no suscriptores les gusta hacer los directos y jugar con distintas personas sean servidores sean modos textura o entre otros juegos no tienen únicamente que ser game podemos hacer directos de otras cosas tales como si nos gusta la comida hacer un directo de la comida preparación de comida de también está pero es como periscope es una aplicación de hacer directos en vivo y compartir con otras personas del mundo también aunque ustedes no lo sepan también podemos hacer directos aunque sean cortos por medio de snapchat snapchat es una aplicación que ha cambiado durante todo el tiempo desde su creación y ahora si una persona te tiene snapchat y tú también tienes snapchat con el botón de hacer vídeos a la misma vez que los dos lo hagan pueden hacer un vídeo ya y entre otras cosas que se pueden cambiar tanto el color como se va a ver las fotos y etcétera también les voy a dejar en la descripción de este vídeo lo voy a dejar las aplicaciones que pueden utilizar yo utilizo varias aplicaciones por ejemplo este chat y muchos de ustedes conocen chat y yo hice un vídeo referente a qué es y cómo se usa chat y podemos hacer directos desde ahí ese chat y se utiliza para los videojuegos que tenemos en nuestro dispositivo por ejemplo también tenemos a youtube gaming hay pocos que conocen youtube gaming youtube gaming además de grabar tu pantalla youtube gaming este envía esos directos no importa la duración envía directamente a tu canal que por supuesto tú tienes que tener una cuenta de google y tener tu canal ya esté con la configuración todo listo para los directos no en todos los países youtube gaming funciona yo tuve unos problemas con youtube gaming hace poco de que no podía hacer directos no sé por qué investiguen y por medio de un vídeo de un suscriptor vi que está usando youtube youtube gaming pero las configuraciones que se ven aquí que tú puedes configurar de si vas a recibir chat si no vas a recibir chat o whatever pues cambiaron y yo me dio mucha curiosidad y lo volví y lo descargué no me arrepiento youtube gaming tiene igual que el chat y vin como una pequeña esfera que puedes tanto poner tu avatar o también tu vídeo tu cara me enseñan tu imagen y la imagen la puedes reducir y eso me pareció súper genial a mí me encantó y hago lo largo directo de youtube y me encanta hacer directo de youtube gaming a mí yo vengo de shot tv yo tengo más de 500 seguidores en shot tv y shot tv para mí representa mucho aunque hace tiempo no hago directos ahí aquellos que me siguen en shot tv ellos saben que yo hacía muchos directos pero yo soy una persona que si me decepcionó mucho de lo he hecho a un lado aunque shot tv la tengo por supuesto en mi celular esto se les voy a enseñar hoy mis amigos como hacer un directo y les voy a enseñar distintas aplicaciones la que he dicho hasta ahora que son las principales para hacer este nuestro directo de gaming si somos aquellos que somos gamers a mí y también quiero aclarar que un youtuber no significa que es lo que estás haciendo ahora un youtuber es aquel que le encanta lo que hace y se lo quiere transmitir a otras personas ya saben como siempre mis amigos sugerencias y consejos también son bien recibidos por parte de mí lo pueden dejar también en la caja de comentarios mis amigos así que pues nada vamos a comenzar y les voy a enseñar distintas aplicaciones al igual de cómo hacer directo así que no se me retiren bueno mis amigos esta es la primera aplicación se llama youtube gaming youtube gaming es una tremenda aplicación la recomiendo porque una de las primeras razones es que dame mover esto acá es que nos vamos a nuestro avatar que sería pues el avatar que nosotros queramos cualquier pues avatar que queramos poner ahí por supuesto esa configuración a la podemos hacer directamente en google los así que tanto podemos actualizar para que se actualice podemos hacer transmisiones en vivo ver más tarde los en vivos que queremos ver más tarde las configuraciones las figuraciones bastante simple es como son las configuraciones que tenemos en nuestro youtube regular ya también de habilitar estadística y estén desbloqueados esos son como unos premios importar desde youtube sólo de las personas que nosotros estamos suscritos en youtube pues podemos importarlas a youtube gaming para ver sus directos y que nos avisen de sus directos las notificaciones que nos notifiquen cuando haya un directo y tanto habilitar las como deshabilitar las y la privacidad como están viendo este borrar la lista pausar en la historia etcétera y también nos comentan de qué se trata la aplicación y acerca de pues nos dice deje más cerca de la aplicación que es aquí estamos viendo es estamos en el home y aquí pues básicamente no están primero que nada en la segunda línea nos recomiendan no están recomendando directos que están ahora ahora mismo como estamos viendo este estos son los que están recomendados y lo que se han visto a través de tu canal y también aquí en este display que vemos aquí donde estoy moviendo ahora son los directos que están ahora mismo y sólo más que están viendo ahora aquí estamos viendo en la forma de el control los diferentes juegos que podemos elegir para ver sus directos que están viendo está minecraft la división que es nuevo battlefront de star wars assassin creed etcétera story mode minecraft y están viendo que tiene unos puntitos rojos es que hay directos ahora mismo y aquí abajo pues son los demás que estamos viendo las opciones que están en vivo donde dice el color rojo en vivo aquí es nuestras suscripciones donde estamos suscritos y están viendo que estoy suscrito en diferentes formas también que podemos escoger de dónde estamos suscritos para notificar notificarnos quién está en vivo ahora de los que nosotros seguimos y lo más importante estamos viendo acá es donde está en vivo ahora mismo aquí en la notificación en vivo vamos a volver barber explícame transmisiones en vivo vamos a transmisiones en vivo y están viendo que nos dice transmisión o grabar la pantalla pues si nosotros vamos a hacer una transmisión pues por supuesto vamos a hacer una transmisión en una transmisión le damos al siguiente y aquí nos admiten transmisión en vivo es pública recuerde se transmitirá en vivo todo lo que esté en pantalla etcétera etcétera son las advertencias y una notificación y damos al siguiente y aquí elegimos las apk que vamos a utilizar para hacer la selección elegimos la apk y comenzamos a hacer nuestro directo por supuesto cuando nos lleve allá hacer el directo tenemos que escribir la descripción y de qué se trata también al igual pues volvemos tocamos nuestro avatar damos transmisión en vivo y apretamos transmitir y apretamos grabar para damos para grabarla y eso sería absolutamente todo estamos viendo arriba la pantalla arriba hay una flecha que nos indica que es una es una es una es un un short cut para hacer las transmisiones como las transmisiones que nosotros este tengamos y el aquí también nos dice el dispositivo tiene un almacenamiento suficiente para grabar 164 minutos son casi dos horas y media o más ok pues volvemos la más cáncer a ellas también lo que youtube gaming nos da esa maravillosa opción de hacer esas grabaciones tanto como directos o y hacer transmisiones en vivo o como grabar nuestra pantalla todo esto va directamente a nuestro canal de youtube así que mis amigos cualquier duda y pregunta pues me lo dejan dicho en la caja de comentarios bueno amigos aquí estamos viendo otra de mis favoritas aplicaciones se llama sha tv y estamos en el área en el home o en la casa o en la principal pantalla donde están las transmisiones que están justamente ahora en vivo no únicamente tenemos que hacer transmisiones de juego mis amigos podemos hacer transmisión transmisiones personales y aquellos que les gusta compartir con los demás que los vean pueden hacer transmisiones de diferentes cosas vamos a transportarnos directamente donde está el símbolo de juegos y aquí están los diferentes juegos que podemos hacer transmisiones ya están viendo que uno de los juegos que está ahora es es lidio es liter que eso es el gusanito que se parece mucho agario también tenemos este clasho clans tenemos clasho royals tenemos minecraft aquí en la campanita ahí nos va a notificar quién están haciendo este quién está haciendo directos ahora mismo y esto nos va a notificar pero cómo vamos a hacer que nos notifique barber nosotros tenemos que ir a settings y aquí están las notificaciones lo que hacemos es que conectamos las notificaciones y al momento nos van a notificar pues claro por supuesto podemos configurarlo en el que si lo queremos que vibre o un ringtone notificaciones de luz etc no notificará de un nuevo este seguidor los nuevos likes un broadcast que significa un directo mensaje y donaciones y etc así aquí hay donaciones está el youtube gaming también podemos recibir donaciones pero eso tenemos que tener un permiso de ascens y pues eso sería otro vídeo barber como yo hago una transmisión esta aplicación ha mejorado durante todo el tiempo y donde ven esta crucecita color rosita ahí es que hacemos nuestra grabación de pantalla primero dice broadcast que significa los directos rega y gregor o record que se llama pues grabar la pantalla y miro donde podemos ir a internet para buscar otras cosas pero éste si vamos a hacer un directo apretamos broadcast y aquí nos señalan si queremos hacer un directo este show comenzará a hacer la captura de todo lo que se muestre en la pantalla y lo que hacemos que le damos comenzar ahora y le damos ponemos el título y de qué se va a tratar la calidad del vídeo y etcétera si se nos cae el directo podemos hacer que revuelva otra vez el directo y así no tenemos que volver a configurar absolutamente nada volvemos hacia atrás damos cancelar le damos nuevamente a la cruz y vamos a grabar pantalla nos va a demostrar nos va a volver a decir que ya comenzará a grabar todo lo que hay la pantalla pero aquí es diferente porque aquí vamos a grabar la pantalla como móvil en la aplicación que estoy utilizando la que ven en este momento en esta parte de acá en la parte de al lado que está configurada le damos cancelar y esto será igual que móvil en esta aplicación ahora lo que ustedes están viendo y pues podemos grabar la pantalla por supuesto que sí y ya están viendo en los tres puntitos que están en la mano derecha superior ahí está nuestra información vamos a donde está nuestro avatar que está y es el mío de aquí no tanto no en nuestra esta interfaz cambió porque era muy diferente aquí aquí escribe podemos escribir este una descripción en nuestro profile vamos a editar el profile y aquí nos da la opción de tanto cambiar el fondo y el avatar cambiar nuestro nombre el profile en y que escribir este que una corta explicación que hacemos igual a ver también podemos dejar dejar un link para que ellos nos sigan yo deje el link de mi canal principal de google de que de 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 game show aquí nos demuestra los a quienes seguimos son 5 549 que yo sigo y 512 que me siguen a mí que estoy muy orgulloso también nos nos enseña la duración del vídeo la duración de todo desde los views y de los vídeos por supuesto que los views este aquí nos demuestra aquí nos enseña cuántos views cuántos like el dinero que nos donan en sha tv este cuántos directos hemos hecho ya yo he hecho 109 directos cuántos juegos tengo y pues apresionamos y que eso de cuántos juegos valver son los juegos que tenemos aquí principalmente los que utilizamos para hacer directos y long out es significa que pues queremos retirar nuestra suscripción hay claro la suscripción quiero el dicho sea de paso es completamente gratis si arrastramos la pantalla sabrosa podemos dar refresh y aquí están bueno mis amigos este ese es otra maravillosa aplicación estas son las dos aplicaciones principales para hacer que este web directos de los gamers y no únicamente hacer directos de los gamers también hacer directos personales y etcétera en la caja de en la caja de descripción les voy a dejar tanto mod crush que eso es otra aplicación no todos los celulares no todos los dispositivos pueden tener porque pueden adquirir esa aplicación porque básicamente son directos en pc pero más cruz es muy utilizada y muy famosa también les voy a dejar youtube youtube no es youtube no es una es otra aplicación que usa muchos youtubers de hacer directos y hacer pláticas y platicar con los diferentes suscriptores seguidores o no seguidores no únicamente tiene que ser eso y ya youtube gaming para que la puedan descargar directamente a su dispositivo mis amigos bueno pues eso fue todo mis amigos pero que haga gustado ya saben pueden dejar cualquier comentario y sugerencias en la caja de descripción bueno mis amigos espero que haya gustado el vídeo y ya saben que cualquier duda cualquier pregunta saben que estoy a la completa disposición también voy a dejar mis redes sociales completas donde me pueden localizar que son las redes sociales que siempre pongo en mi otro canal pero también que son las redes sociales donde pueden conseguir rápido tanto como skype twitter yo uso mucho twitter en la página de facebook no es una página aparte de facebook una página completa de facebook y aquellos que quieren que solicitar que los admita en mi canal solicitudes serán admitidas tanto que sea por el contenido por supuesto mis amigos también mi skype no acepto llamadas menos que ustedes me las pidan así que si me vas a llamar por skype avísame primero porque fue yo en mis días libres pues estoy hago mi movimiento estoy ocupado ya por lo menos en este tengo un momento libre para hacer este tutorial para ti y trato de lo posible de que los tutoriales sean lo más entendible porque yo sé que nosotros busca que busca busca que busca y no nos explican bien o se promocionan mucho o los links no nos llevan a ningún lado lo que yo quiero por eso es que hice este canal por lo que yo he pasado porque no quiero que ustedes lo pasen y sea muy más rápido para hacer las cosas y entenderla mucho más rápido y dicho sea de paso dio nuevamente sugerencias y consejos son bienvenidos porque de eso se trata mis amigos por eso estoy haciendo este vídeo a mí por lo menos un suscriptor que me diga porque no te hace desde un vídeo de esto y yo lo tengo en consideración y cuando tenga el tiempo lo hago muchas gracias ya somos 17 grandes bloggers aquí así que mis amigos muchas gracias y nos vemos en el próximo blog y cuídense y 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